Comprometidos en optimizar el servicio que brindan a la ciudadanía de Huacho, los choferes de vehículos menores siguen recibiendo las capacitaciones que brinda la Municipalidad Provincial de Huabra los días miércoles en el Palacio Municipal. Esta vez fueron preparados los mototaxistas de las empresas Puro Corazón, Huellas en el Camino y Unidos Norte Chico Huacho, todo ello para alcanzar el ordenamiento de la ciudad, garantizar la seguridad vial y mejorar el trato al pasajero. En esta oportunidad se expusieron temas relacionados al Reglamento Nacional de Transporte de Vehículos Menores, Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre y Ordenamiento y Escala de Infracciones que regulen la prestación del servicio público. Los mototaxistas destacaron la importancia de estas capacitaciones, que son esenciales herramientas para mejorar la imagen de todos ellos ante la población, brindando un servicio seguro, cómodo y de calidad. Posteriormente recibirán un carnet que acreditará su capacitación, el que tendrá una validez de un año, caso contrario podrían ser sancionados en los operativos que desplegará la Gerencia de Transporte con la Policía Nacional.